Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo a Los Nocheros con Abel Pintos y la canción Noche Amiga Mía. El otro día yo traje la colaboración, esta misma colaboración de Los Nocheros con Abel Pintos, la canción Sin Principio Ni Final. Al parecer, por los comentarios, corté el video completamente y no vimos la segunda parte de este video. A mí me dijeron, Rocío, trae la colaboración de Los Nocheros con Abel Pintos, la canción Sin Principio Ni Final. Y eso fue exactamente lo que hice, señoras y señores. Y paré la canción ahí y no volví a ver nada más para hacerles completamente sincera. Así que vamos a hacer la parte 2, porque lo están pidiendo muchísimo y ese fue error mío que no seguí el video completamente. Pero yo soy recontra obediente, señoras y señores, como lo están viendo. Así que esta vez nos vamos a la parte 2, Los Nocheros con Abel Pintos y la canción Noche Amiga Mía. Nos vamos directamente al video. Y le damos play. Vamos a ver. Los Nocheros con Abel Pintos. Noche Amiga Mía Deja que en silencio me cubra en tu manto de azul Ven querida a mí Rubén ¿Por qué me gusta tanto ese hombre? Me gusta su voz, no sé, me gusta, me gusta, él siempre me llama la atención y no me canso de decirlo, no sé por qué. Me has visto sufrir A nadie le cuentes que bajo tu sombra la amé Que tú me prestaste la luna que le regalé La letra es muy bonita, pero es como que, uy, la melodía algo sentimental. Qué bonita canción. Por eso Noche Amiga Mía Te pido que calles lo mucho que yo me entregué Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistes de estrella Ay, me fascina este hombre, señoras y señores. Rubén, me encanta. Y miren la miradita que Abel Pintos le da a Rubén, así de admiración. Qué bello, tanto talento. Ay, me gusta muchísimo el tono de voz. Me hace sentir, me hace vibrar internamente. Uy, estoy seguro que la más brillante es la tristeza que sientes por mí. Tú. 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 Yo sin ella Uy, qué fuerte esa letra Yo me siento morir No Yo me siento morir Uy Uy, muy emocionante esa canción Noche amiga mía Si alguien me conoce y me guarda un secreto eres tú Uy Qué bonita canción, recontra emotiva Mucho sentimiento, demasiado Y la expresión de todos, la verdad O sea, te hace sentir completamente la canción Qué bonita Ven querida a mí Y dime tan solo si en sueños se acuerda de mí Uy A nadie le cuentes que allá en su baico le canté Que tú me prestaste un cometa Que le regalé Qué bonita canción Por eso noche amiga Te pido que calles lo mucho Que yo le llore Y cuando quieres hablar tú conmigo Te viste esta estrella Uy, me encanta este hombre Como diciendo que cada una vez Es por un amor Y estoy seguro Que la más brillante Es una lágrima Tuya Tuya Por mí Uy Uy, tú sientes esa canción Aquí cuando él está cantando Qué bestia Uy Pues sin ella Uy Ya sin ella Yo no quiero Vivir Guau Yo no quiero Vivir Uy Uy Dios Qué lindo Guau Bravo Completamente Bravo, bravo, bravo Gracias a ver Qué lindo Vamos a pararlo Un poquito más Qué pedazo de tema Que has cantado Gracias Qué pedazo de tema Que han cantado Ok, vamos a pararlo ahí Guau Qué linda canción Muchísima emoción Re contra emocionante Mucho sentimiento Que le ponen Absolutamente todos En esta interpretación Bellísima Interpretación Canción Letra El video muy bonito Porque me gusta La expresión de todos Sobre todo De Abel Pintos Cuando está viendo A Rubén Cantar la canción Es una expresión De respeto De admiración De ese que Guau Tanto talento Señoras y señores Y lo sigo diciendo Pero me fascina No sé por qué Siempre me llama la atención Rubén Me encanta el tono de voz Me encanta ese talento Señoras y señores Y sí Los cuatro tienen una voz Es muy bonita Pero Rubén Siempre, siempre Me llama la atención Y no lo voy a negar Señoras y señores Me refacina Cómo canta Rubén Me encanta su voz Me encanta esta colaboración Los Nocheros con Abel Pintos Una canción súper súper bella La gente recontra emocionada Porque sí te choca A lo más profundo del corazón Es una canción Re contra profunda Señoras y señores Muy emotiva Y me encanta la melodía Me encanta la técnica Me encanta el estilo Y el talento De esta colaboración Siempre me gusta ver Al final del concierto Cómo se abrazan Cómo se besan Cómo se agradecen Porque se nota nuevamente El respeto La admiración Y me encanta Porque se lleva un súper bien Y se nota Se siente esa química Se siente y se vive Tú puedes vivir Esa emoción Tú puedes vivir Ese respeto Esa amistad Que se tienen Entre todos ellos Increíble Señoras y señores Me encantó Esta colaboración Y muchísimas gracias Por avisarme Que faltaba una canción más Y como lo dije anteriormente Lo prometí Desde deuda Señoras y señores Tenía que traer La parte 2 del video Que lo corté completamente La otra vez Pero cuéntame Y dime Si también sientes Todos esos sentimientos Toda la emoción Que te transmiten Abel Pintos Con los Nocheros Cuando interpretan Noche Amiga Mía Muy linda canción Señoras y señores Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao